¿Qué tiene de fruta? Ah, tengo manguito, papayita, la mandarina ¿Esto es papaya? Es papaya ¿Y esto qué es? Un mamoncillo Quien puede aprever Espectacular, es dulce Y eso tampoco lo conozco Coroso ¿Cómo? Coroso Eso lo usan mucho para bonito En las casas ¿Pero son para decorar? Sí, exacto ¿Cuánto falta para Medellín? Ah, una hora ¿Siempre falta una hora? Claro, claro Mejoré en ella porque está tan muy bien Dios mío No, no, no